Muchísimas gracias, estamos en la Sala Citarrosa, voy a saludar a Luis González porque se viene una nueva edición de Doc Montevideo, ¿cómo te va? Hola, un gusto y gracias a todos por ahí. Sí, es la edición 15 del Doc Montevideo, una edición muy especial porque también cierra un ciclo. Contanos un poquito más a ver por qué es una edición especial y por qué se cierra el ciclo. No, porque son 15 años, va a ser bajar un poco la pelota al piso, el Doc Montevideo se va a transformar, va a pasar a ser un instituto, cosas de las que hacemos como evento se pensarán a lo largo del año en otra dinámica y estamos muy felices porque después de la pandemia esta va a ser una edición donde va a tener como todos los elementos que el Doc Montevideo tenía previamente. Te quería preguntar justamente eso porque obviamente que ustedes se tuvieron que adaptar con la pandemia y cómo es volver a la presencialidad. Sí, es un desafío enorme en todos los aspectos, pero es muy importante ese encuentro, el cara a cara. El Doc Montevideo es un espacio de mercado, de audiovisual, un espacio también con actividades de formación para desarrollar proyectos de películas y de cara a la sociedad tenemos la Semana del Documental que es el ciclo de exhibiciones que este año van a ser seis estrenos para Uruguay. Contanos un poquito, sin adelantar todo, pero dentro de lo que se pueda, algo de los estrenos que van a ver de las películas. Bueno, en la Semana del Documental vamos a comenzar el lunes 24 de julio a las 20 horas con entrada gratuita en el Teatro Solís en la Zabala Muniz. Es una película que se estrenó en Uruguay que se llama La Memoria Infinita. La recomendamos mucho. El protagonista sufre de Alzheimer, es una relación de una pareja y cómo esa enfermedad cambia la dinámica. Y bueno, lo que demanda también del otro para poder acompañar a esa persona es un relato muy emocionante, muy interesante para uno aprender también y conocer y descubrir los trastornos que involucran, ¿no? Y tiene de particularidad que el protagonista, Augusto Góngora, él participó en el primer Doc Montevideo en 2009. Él era un periodista, falleció desafortunadamente hace dos meses aproximadamente. Era un periodista que trabajaba en la Televisión Pública de Chile y vino a participar del primer foro de televisoras que hicimos en el Doc Montevideo durante la dictadura de Pinochet, cuando en los medios había solo una visión de lo que estaba pasando, él hacía un noticiero clandestino que copiaba en VHS y se distribuía entre la gente para contar las violaciones a los derechos humanos y otras cosas que estaban pasando en la sociedad. Después fue de las personas que trabajó en la reconstrucción de la memoria del pasado reciente, con publicaciones, con investigaciones. Y bueno, estas vueltas de la vida, tuvo ese final con ese padecer, una enfermedad tan brutal y tan trágica para la persona y sobre todo para el entorno, que se estabiliza mucho. Entonces ese va a ser el estreno y después tenemos cinco películas uruguayas que preestrenan aquí en la Sala Citarrosa donde estamos ahora, que van a ir desde el día martes al día viernes, desde el 25 al 28, que las enumero así rápidamente, que son El Retrato de Mi Padre, Guricitos, Chacra, Para No Olvidar y Terminamos Compartido. Y en ese abanico de películas es una oportunidad de aproximarse a la riqueza del cine documental contemporáneo en Uruguay con distintos directores, con distintos lenguajes, desde un thriller documental donde el director quiere indagar sobre la muerte de su padre, que se parece que fue un suicidio y lo cuenta desde ese tono a una película que podría ser para público infantil porque aborda el tema de los caífis y la escuela así en la primera infancia. Después la realidad de Canelones en el día a día, en un documental observacional que podemos conocer desde la producción de chorizo a la quinta y en una pareja que, no sé, quien vivió un poco en Canelones o que conoce un poco esas chacras que hay acá en La Vuelta, relata esa vida, ese día a día con el tiempo, con las vicisitudes, con la cosecha. Luego, para no olvidar, que trae una mirada de una hija de exiliados que hizo su carrera como cineasta en Suiza, es uruguaya, pero vive allá donde es docente y, bueno, trae una perspectiva sobre el pasado reciente y la vivencia del exilio desde otra generación. Y para cerrar, una película de César Charlone, también codirigida con Sebastián Bernaric y en coproducción con Brasil y un director brasilero, que cuenta la campaña política de Adagi cuando pierde en Brasil frente a Bolsonaro en las otras elecciones. Entonces, mucha diversidad en los abordajes, en los temas y todo, muy lindo para que se puedan acercar. Esto, bueno, el Doc Montevideo es una fuerza, hay mucha gente que está trabajando, se coorganiza con el ACAO, la Agencia de Cine y Audiovisual de Uruguay, y con Montevideo Audiovisual de la Intendencia de Montevideo, Uruguay 21, y diversas instituciones y embajadas que nos acompañan. Además de estas películas súper interesantes que nos comentabas, ¿hay también otro tipo de actividades, talleres? Sí, hay espacios para desarrollo de proyectos, entonces, sobre todo, el Doc Montevideo, desde su origen, lo que buscó es construir un puente entre los creadores y los que podrían estar encargados al principio de la distribución y exhibición, como las televisoras públicas en América Latina, que fue al inicio, pero eso después se fue ampliando a plataformas, a festivales, a programadores. Y es un lugar donde hay talleres para las personas que hacen cine, trabajan sobre sus proyectos, los mejoran, los presentan frente a potenciales socios, a potenciales financiadores, a gente que va a acompañar esas películas en todo su recorrido, que para quien no sabe, son procesos largos que llevan mucho tiempo, que implican muchos recursos, y se hacen esas financiaciones, por lo general, se hacen en un pool de inversores de diversas áreas, y por lo general, con aportes internacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos a todos en el Doc Montevideo, y en particular en las exhibiciones de la Semana del Documental. Cerramos desde acá, desde la Sala Cita Rosa, volvemos con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Perfecto, Nadia. Bueno, buenas, lindas vacaciones. Beso grande. Muchísima suerte. Muchas gracias. Disfruta mucho y te vamos a extrañar. ¿Vas a buscar calor? ¿Qué vas a hacer? Te vas para, no sé. Yo también a ustedes. ¿Para dónde vamos? Y voy a Río, obvio. Ojo de Río llueve mucho. Ay, no sé. Ah, Río de Sané. No importa, Río. No importa. No importa, Limo. No, escuchá, quiero recordarle en breve a Río. A ver, escuchá lo que te quiere decir. A ver, todo es redondo. Es la capacidad de escucharla, por lo menos. Le quiero decir que todo es redondo, que se porte bien esta semana, porque él también se irá después.